El Instituto de Dominicanos en el Exterior INDES celebró el pasado sábado el Día de los Padres Dominicanos con un acto en el que se entregó a todos los progenitores presentes. Y le doy la gracia al INDES y a los que organizaron este evento, porque nos pusieron a nosotros en alto, los padres en su día. Perfecto, no hay más nada que decir, la palabra perfecto lo dice todo. Muy espontáneo y fue para nosotros los padres. John Sánchez, director del INDES, explicó que pese a que solamente se acostumbra a celebrar el Día de las Madres, el INDES en esta ocasión ha decidido realizar ese evento, ya que los padres también son merecedores y que les reconozcan en su día y que, a su vez, se les entregue regalos como expresión de agradecimiento y valoración por su esfuerzo en favor de las familias. Nosotros hemos querido hacer algo para los padres dominicanos. En el Día de los Padres quisimos hacerles una pequeña celebración, entregarles algunos regalitos, que ellos se sientan bien, que ellos sientan que nosotros, el INDES, el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior, nuestro gobierno tiene presente a los padres de aquí de Nueva York. Expresó que es la primera actividad y que no será la última, porque a partir de ahora se llevará a cabo todos los años. El hombre es el complemento de la mujer y así como hay un Día de las Madres, debe haber un Día de los Padres. Entonces, en esta oportunidad estamos celebrando este día. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Aguilda Acosta y la invocación religiosa fue pronunciada por Maric Zabaez. La primera vez que yo participo en este festejo, pero me siento muy feliz y deseándole mucha vida y salud a todos los padres y los demás, y a ustedes como periodistas. Al evento asistieron además Pedro Jaques, Miguel Santiago, Daniel Jaques, Elvin Tineo, Emiglio Moronta, Cerbeiris Familia, entre otros. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.